Pues que unión es Bienvenidos para esta tortura Pues bienvenidos, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que yo sea nuevo a la hora de rapear Todos sumestiman, me sumestiman Piensa que estoy bajando Pero para estos momentos estoy duro trabajando Agabando, o trabando O gargajeando, porque eres un rapero Que lo hace todo mal Tranquilo, yo también suelto un freestyle muy bueno Allá hay un barcelonista Y yo rapeo como alemán Pero no es constante, piensa ganarme Mis panas, no eres motivante Me manda pa' el infierno y yo los dejo en el suelo Y estoy caminando con los muertos Llámame Dante Dante, no me es preocupante Cuidado este, le gano el instante Así cuidado, este es un faker Viene del infierno, pero soy el Undertaker Trabajando Pero este nunca siempre está contando Es que quieres hablar de esto Siempre trabajando Pero eres mantenido Así que no la estés montando Última Adi, ser el mago de Oz Pero no le puede escupiar Tu infierno al voz Así cuidado En estilo que acude Pídele a San Johnny Y me están que venga y te ayude ¡Bien! 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 Si, quien me destroza Y las siempre son más que maravillosas Son lembras que siempre son más que maravillosas Estos son las personas Unexen inv Leaders Que critiquen las novias Porque le es Palma Callosa Tu mejor presente Ten cuidado, esa rima Bueno, usted no se la eche Ella no es tu novia, tu novia es tu mano Y le dicen Cleopatra porque se baña en leche Sabes que es Heysión, siempre en la improvisación El dueño es la cuestión, el que le cambia es de toda la sanción Hablamos de Quito en la improvisación No me gana porque soy el faraón Mejor conocenme como Akenatón Hitler, porque yo soy una amenaza Soy Hitler, ten cuidado en la franja de Gaza Te explicaré lo que pasa Me siento Hitler, no creo en Dios Pero si creí en mi raza Con tu paso de constante, eres Hitler Wow, dato interesante De verdad, me parece muy interesante Por tu ideal, mató a más de 600 millones de habitantes Pero no constante Esa idea no me es muy importante ¿Quieres otro dato interesante? Que vas a filmar su muerte Este es el fotógrafo de Matt Housen Es lo que dice siempre, compañero Lo que hace es criticar Pero cuando lloras te traen consuelo Todos queremos consolación Pero hasta a tu mamá te da negación Mi mamá está lejos porque se encuentra en una nación En cambio yo estoy aquí en los buses que encuentro mi curación Sí, pero, doncella, él se alejó de su mamá Yo voy la mía por el bien de ella De ella, que tú te alejaste de ella Si buscas consolación nada más de la droga En el porro y la botella Se le fue la base, no tiene el dilema Se le fue la base, ya empezaron tus problemas Se le fue la base, no mostraste el emblema Que dice que en la base no dominas el diorema No es la camisa roja, son las camisas verdes Que vengo como las hojas que me fumo todos los viernes Mira, hoy es sábado y te lo hago como prendes Prendas o no prendas, igual te pierdes No es interesante, sabes que ya es constante Yo soy maleante, pero ¿sabes cuál es mi arma? Mi mejor parlante Se nota que este ya no viene por fama Tú pareces una niña dentro de mí Y te anima a sentir que ahorita se habla más en melodrama No lo sé, te dice que te llama Isa, que te pana Pero tú te llamas Isa Que es una pena que no te da la manzana El que no entiende eres tú Pero ten cuidado Que no tiene destreza A su mujer le llega la regla Pero esa no es la única excusa Porque siempre le dice que le duele la cabeza Oye, son, que me dice el contenido Tú eres hoy en tu zona Es la cosa, no se escucha tu sonido Sí, pero eso te digo un traste Fue la misma pregunta, la misma respuesta Ey, son, soné como tú no sonaste Sí Para ser mejor persona Yo te hablé de que tenía Tienes poca humbría Tú lo viste mal Tienes poco valor en persona Pero no rimó con patrón, carnal Como tú rimó yo, lo hiciste mal No, no es que lo dices mal Es que son patrones de ABC Y ABC suelo yo estructural El propio pirulín Como el propio pirulín Pero este no despierta Chulo Pumochola dentro de mis piruletas Yo había en el Cristo atarado El único que estaba en un nivel Murió crucificado Murió crucificado Y jamás va a haber materia gris Si se torna a su lado Y claro que Cristo murió crucificado Pero el más morboso es el que murió Y le sacó los clavos ¿Dónde está? ¿Sabes qué le digo a mis panas? Cargándose, ¿sabes por qué? Porque trabajé en la mañana